El Hijo y el Espíritu Santo, San Lucas capítulo 8, verso 18, verso 19, dice así, entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó, diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Entonces, respondiendo, les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y las hacen. Amén. Amén. Oiga, dice el verso 21. Entonces, respondiendo, les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen los que oyen la palabra de Dios y las hacen. Amén. Amén. Así que Dios añada bendición a sus palabras en esta preciosa tarde. ¿Cuándo pueden decir amén? Amén. Que Dios bendiga sus palabras en estas vidas. Amén. Gloria a Dios. En esta tarde, repito, Señor, mi Señor, lo bendecimos a ustedes. Los invitamos a estar aquí. Que han hecho algo de presencia. Amén. Para escuchar hoy un momento de la palabra de Dios. Amén. Amén. Así que bendecimos también a cada una de las personas que van a estar viendo. El mensaje que les estamos impartiendo a ustedes aquí. Lo van a estar viendo desde ahí. Lo van a estar viendo el mundo entero. ¿Cuánto la van a enseñar? Amén. ¿Cuánto la van a enseñar? Amén. Bendecimos a esa gente. ¿Cuánto quieren bendiciones para ellos? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Preso el cuerpo, pero no el alma, no la mentalidad, no los ideales, no su forma. O sea que el cuerpo puede estar preso pagando algo. Amén. Un hecho que se cometió o algo que quizás no se cometió, pero se está pagando. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Pero son personas que están presas. A veces hay personas que creen que lo que está en pleno son animales. Creen que las personas que están presas no son personas. Y hay gente que juzgan de una forma. Gloria a Dios. Porque creen que el agua que usted bebió, creen que ellos no pueden beber. O que un familiar de ellos no puede beber. O que un hijo de ellos no puede beber. O que un tío de ellos no puede beber. O que alguien ha llegado a ellos y no puede beber. Y de esa misma agua, bendito sea Dios, que a la persona le tocó tomar hoy cualquier acuerdo. Entonces Jesús dijo, hay que juzgar con justo juicio. Amén. Hay que juzgar con justo juicio y con misericordia. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que también lo hizo con el otro. Así que Dios añade bendición a sus palabras. En esta preciosa tarde vamos a estar predicando el mensaje bajo el tema No maltrate a nadie. O no maltrate a las mujeres. Amén. Gloria a Dios. No maltrate a quien? A la mujer. Díganlo a ellos. No maltrate a quien? A la mujer. ¿Cómo quieren decir? ¿Cómo quieren decir? Que no maltrate a quien? A la mujer. Mario, que la ve a esa gente. Que no maltrate a quien? A la mujer. Aleluya. No me siento. Aleluya. ¿Cuánto lo van al Señor? Amén. ¿Cuánto lo van al Señor? Amén. Yo quería que todos tuvieran sentido en su Biblia. Porque hay personas que desconocen el origen de la Biblia. Desconocen el origen de la Biblia. Por ende, en estos días hubieron unos hermanos desde allá, desde allá afuera, porque han estado observando los mensajes. Y me han tirado por el mensaje. Parón, Dios le bendiga. Le tengo una bendición para que él se la comparta con lo que es. Y me ha mandado un Biblia. Y por esa causa. Para que usted se la comparta, se la dé a los cintelos. Y en el mensaje pasado lo hicimos ahí. Hay algunos que están aquí con ellos. Levanten la mano lo que tiene en esa Biblia. Amén. Entonces, ¿por qué es necesario que si usted tiene esa Biblia, usted lea? Porque los que están aquí han leído otro libro. Y aquí hay personas de los que están aquí, que los que no son bachilleres, son universitarios. Hay personas con un nivel académico que están aquí. Y el que no es bachillero, aquí es primario. Bendito sea el nombre Señor. Porque yo sé que cada uno de los que están aquí, ¿no? Aquí no hay una... Aquí no hay una... Ahí donde están, no hay una persona analfabeta. Y si no tienen con un grado académico por lo menos elevado, eh... Ha escuchado hablar de la palabra del Señor. Y la Biblia dice en Romano capítulo 1 que la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Amén. La fe suya se activa es cuando usted escucha a alguien hablar de la palabra del Señor. Pero usted no oye a nadie. Usted no se le va a activar la fe. Amén. La Biblia dice que había un funcionario del gobierno. Un etíope. Un funcionario del gobierno que iba por un camino y llevaba un tratado. Y estaba leyendo el tratado. Y el tratado se trataba acerca de Jesús. Que decía como...